Con el objetivo de mejorar la reinserción de graduandos al mercado laboral, más de 160 docentes fueron capacitados por el Ministerio de Economía y de Educación con el propósito de impulsar el programa de empleo juvenil. Las carteras de Economía y Educación capacitaron a 162 docentes con el fin de impulsar el programa Empleo Juvenil. La iniciativa busca mejorar la inserción de graduandos al mercado laboral. Anualmente, de 200 mil, solo el 20% obtiene un empleo. La estrategia que estamos siguiendo nosotros es del fortalecimiento de los actores y de las estructuras. Como por ejemplo hoy pudieron ver ustedes que estamos buscando el fortalecimiento de agentes multiplicadores. Directamente nosotros en el programa vamos a atender a un total de 15 mil jóvenes, dentro de los cuales esperamos que un 60% se pueda insertar laboralmente y el resto de nuestros programas están enfocados en fortalecer programas que apoyan el desarrollo de los jóvenes. Así como hoy estamos fortaleciendo multiplicadores, también estamos fortaleciendo instructores. Gracias. 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 Gracias.